Soy Ricardo Valdivia, tengo 24 años y soy de Guadalajara, Jalisco, México. Estoy estudiando filosofía y también dando clases de antropología, ética y teología. El camino para discernir la vida consagrada fue un poco difícil. Me llevó algo más de año y medio, casi dos años, pero al final resultó bien. Fue gracias a Dios. Al inicio le reclamaba porque no me llamaba así como había llamado a los que están en miles Cristi. Era tanto el anhelo que yo tenía en mi corazón que se me hacía imposible que no pudiera compartir eso con ellos. Pero después me di cuenta que Dios sí quería y el que no quería era yo. Porque en el fondo no ponía los medios necesarios para poder darme cuenta, para poder entender. Y ese medio más necesario que todos es la oración. Una vez que empecé a hacer la oración fue todo muy sencillo. Segundo es con la dirección espiritual. La verdad es que hay ciertos mitos, ciertas cosas que se dicen acerca de que es influencia de alguien más y no la mía, no es mi decisión. Pero fue todo lo contrario. Yo me acercaba con mi director, pero con las razones equivocadas. Yo quería, a través de mero sentimentalismo, con falta de madurez, y me ayudaron a ver que todavía me hacía falta varias cosas. Que no era simplemente porque yo lo quería, sino también hacía falta estar listo y sobre todo que Dios me estuviera llamando en ese momento. El tercer punto, o la tercera razón, es gracias a San Ignacio y su espiritualidad. Porque en los primeros ejercicios se dio mi conversión. No al catolicismo, sino a querer ser santo. Y en los segundos ejercicios pude ordenar esos afectos que tenía desordenados para poder empezar a hacer la voluntad o seguir ese camino al cual Dios me estaba llamando. Y el cuarto punto es sobre San Bernardo. Y a veces despreciamos o no valoramos la lectura espiritual, pero fue como la gota que derramó el vaso. Porque yo leyendo la familia que alcanzó a Cristo, fue que me di cuenta que era el camino más sencillo para salvarnos. Uno busca hacer la voluntad de Dios, Él te va a poner los medios necesarios para que te puedas salvar. A mí me puso Miles Cristi y le agradezco infinitamente porque pareciera que se acomodó, fue diseñado perfectamente para mí. Entre la formación, la dirección espiritual, los ejercicios espirituales y las personas que yo me fui encontrando, que tenían este amor y convencimiento para ir con Dios y ser santos, aclaró todas mis dudas. Y me hizo cada vez más fuerte y estar más convencido en este combate de la fe. Pero sobre todo y lo más importante es que Dios aquí me puso. Dios así lo quiso y no hay mejor razón que esa. Lo más difícil para mí fue dejar la vida que tanto había soñado. Te imaginas una vida con tus amigos, con el trabajo que tanto habías querido, los estudios que tanto habías esperado. Pero fue curioso en mí porque era como si viviera la misma vida, pero sirviendo completamente a Dios. Entonces no había comparación. Por más ofertas que se me llegaron a presentar, fueron nos tan sencillos porque tenía el sí muy claro. Al final uno tiene que ser valiente. Yo sé que da miedo hacer la voluntad de Dios porque suele sonar un poco difícil, suele ser el camino más difícil, pero en realidad es el camino más sencillo. Nosotros somos los que nos complicamos. Es una gran renuncia, sinceramente, pero es la renuncia más bonita que van a hacer en toda su vida. Gracias. 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 Gracias.